Aquella mañana Robles despertó con la decisión de poner punto final a la relación con Agapita. Habían sido cinco años maravillosos, dos de noviazgo y tres de casados. La belleza de Agapita continuaba indiscutible, su piel, su cuerpo, sus rasgos. A un joven se anticipaba una mujer que embellecería con el transcurrir de su vida. No se habían convertido en padres, era el momento propicio para bifurcar sus destinos. Robles deducía que los intereses de Agapita, la falta de ellos en rigor, colisionaban con su propio ascenso laboral. La dedicación de Agapita a la cerámica, ya fuera en su beta de profesora o productora, ativaba a horizontes demasiado cercanos. No le faltaba a Agapita talento, creatividad, iniciativa. Pero Robles acababa de recibir un puesto jerárquico como experto legal y relacionista público en la empresa internacional de cítricos. Se le auspiciaban viajes por el mundo, un cambio radical de estatus, por empezar nueva vivienda a cargo de la compañía. El futuro era un campo fértil y disponible. No se trataba del ganador de un premio que quisiera cambiar de pareja en un arranque de egoísmo, sino del descubrimiento de dos aspiraciones diferentes en una coyuntura levemente inesperada. La resignación o la afabilidad de Agapita para aceptar la noticia sorprendió a Robles. Incluso quizás un poco, muy contra su voluntad, lo decepcionó. Robles intuyó en el rostro de la que ya era casi su ex mujer, no la predicción de ese momento concreto de ruptura, sino la calma, sabiduría de saber que todo, desde el amor hasta la buena aventura, puede acabarse repentinamente. Porque sí, como se extinguieron los dinosaurios, o estalló Krakatoa. La cercanía, la atracción, la estabilidad, no necesitan de excusas para desintegrarse, parecía su mirada Agapita en su triste y modesta sonrisa. ¿Qué podía ella contraponer? Ya no la amaba, entendió. De algún modo esa declaración de Robles la enfrió. Lo que pudo haber sido un escándalo, una reacción intempestiva, llanto, se aplacó por la mera conclusión de que no había nada que hacer. Marcelo Wismager Marcelo Wismager ¿Qué es lo que ha hecho?